Dicen que los niños y los borrachos nunca mienten. Y esta mañana estaba recordando que cuando yo era pequeña, mi madre me preguntó, tendría yo máximo 5 años, que cuántas religiones conocía. Y yo le dije que conocía la religión católica, el Partido Socialista y el Partido Popular. Y mis padres se echaron a reír y con toda la condescendencia me dijeron, no hija, no, eso no son religiones, son partidos políticos. Pero yo de pequeña veía que la gente se ponía muy emocional y que discutía de política. Lo que no tenía claro es lo que tengo ahora, tan claro. Y es que la gente tiene devoción por las siglas. Da igual lo que le digan los políticos porque se lo van a creer, es una fe ciega en lo que los políticos dicen, aunque lo que estén haciendo sea totalmente lo contrario. Les da igual, siguen ahí. Y van a seguir votando a esos partidos independientemente de lo que hagan. Y es que, ¿quién nos iba a decir a los españoles que el Partido Socialista Obrero Español, que se ha caracterizado a lo largo de la historia por discursos en los que hablaba de la igualdad entre todos los españoles y su lucha constante en contra de la corrupción, y qué decir de los perroflautas, de Podemos, la casta y la corrupción y los que roban. Y nos íbamos a encontrar en el 2022, concretamente ayer, con la votación que hubo en el Congreso para derogar el delito de sedición y modificar, dicho con eufemismos, el delito de malversación, que no significa otra cosa, que si un político coge el dinero de todos los españoles y lo dedica a otros fines distintos a los previstos, cuando no hay un enriquecimiento injusto, como por ejemplo llenarse en los bolsillos a un amigo o a un familiar, y lo dedica a otros fines, como por ejemplo dar un golpe de Estado, pues eso no es tan grave. Ni para el Partido Socialista, ni para Unidas Podemos, ni para los partidos independentistas. ¿Por qué? Porque les beneficia. Ayer se aprobó en el Congreso esta modificación del Código Penal, al igual que el sistema de elección previsto para elegir, valga la redundancia, a los miembros del Tribunal Constitucional, esto pasará al Senado la semana que viene, donde se prevé su aprobación definitiva. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? ¿Esto qué va a significar? ¿Qué se va a traducir esta reforma en nuestra vida, en los españoles? Pues muy sencillo. ¿No? Dentro de poco veremos cómo los políticos, delante de nuestra cara, dedican nuestro dinero a lo que les dé la gana, y nosotros no podremos hacer nada, igual que ahora, pero tampoco podrán hacer nada los jueces, porque ya no será un delito tan grave. Vamos, que se van a ir de rositas. Los que iniciaron el proceso de independencia en Cataluña, no ha pasado nada, se deroga el delito de sedición, se aplica con retroactividad la ley, porque es más beneficiosa para el rey, como al tiempo estaban condenados por el delito de malversación, ahora, como se va a derogar, se va a derogar esa parte, se va a modificar, van a haber rebajadas tanto sus penas, que aquí no ha pasado nada. Esto abre la puerta de par en par, para iniciar otro nuevo referéndum, sin ningún tipo de consecuencia penal. ¿Cuándo será esto? Pues más pronto que tarde, entre el año que viene y el siguiente, y lo vamos a ver, y lo vamos a ver. ¿Saben ustedes lo que es gracioso, a la par que lamentable, la maniobra psicopática que hacen los miembros del Partido Socialista y Unidas Podemos, de decir que el golpe de Estado lo estaban dando el Partido Popular, Vox y Ciudadanos, por querer paralizar esa votación. O sea, son ellos los que están asaltando el Tribunal Constitucional, los que están incumpliendo la Constitución y modificando el Código Penal de forma torticera para beneficiar a los políticos afines y que les han apoyado a ellos con los presupuestos generales del Estado. Eso no pasa nada. Eso es democracia. ¿Y los españoles qué podemos hacer? Absolutamente nada. Nada. Salvo quejarnos por aquí y al menos decir la verdad, hacer uso de nuestra libertad de expresión. Pero ¿cómo serán los partidos? ¿Cómo serán? ¿Y qué poca maniobra tienen que tener los políticos? Por eso creo que para ser político hay que valer. Luego hablan de los abogados. No, no. Para ser político hay que valer. Hay que ser capaz de levantarte por la mañana sabiendo que lo que está haciendo el presidente del gobierno es una auténtica barbaridad una aberración saberlo y aún así tener que meter el voto a favor en el Congreso de los Diputados porque si no, no se entiende lo de García Pag el presidente de Castilla-La Mancha cuando el otro día salió al principio de esta semana diciendo que estaba frontalmente en contra de la decisión del gobierno que a él no le hacía falta que nadie le explicara lo que estaba haciendo el gobierno porque estaba muy claro incluso habló de su carrera como abogado es la carrera que hizo de derecho vamos que él es consciente de la maniobra del presidente del gobierno de la desigualdad y eso que estamos hablando del Partido Socialista señores de la desigualdad entre los españoles es decir aquellos que cometieron un delito van a ser tratados de manera diferente ¿por qué? porque son de izquierdas ni más ni menos y porque a él le interesa y porque le ayudan a mantenerse a él en el poder hablemos claro la desigualdad entre los españoles estar a favor de la corrupción de utilizar nuestro dinero para otros fines distintos a los previstos pero aún así a pesar de decir todo eso García Page los nueve diputados en el día de ayer votaron a favor votaron a favor de la modificación del código penal para que vean ustedes lo que ocurre dentro de la política unos se tapan a otros unos se tapan a otros unos siguen las órdenes de los otros para mantener el sistema que no deja de ser estar ellos en el poder si es que no hace falta más que ver los debates que se hacen en televisión independientemente del partido que sea no están pensando en nosotros están pensando en ganar las elecciones un partido y mantener a todos los miembros de ese partido y para que todo funcione todos tienen que ir a una como en Fuente Ovejuna nadie se puede separar y si alguien se separa le dicen lo que le dijo aquel no recuerdo el nombre a García Page zapatero a tus zapatos cállate la boquita pero bueno no hubiera sido una mala estrategia para mantener un poco la dignidad García Page que los nueve diputados ayer hubieran votado en contra pero bueno yo no me esperaba menos la verdad no sé qué tal iré de tiempo porque en un ratito me tengo que ir pero quería comentar otra noticia que no tiene nada que ver con política bueno tangencialmente sí y es lo que le ha pasado esta semana a Fran Cuesta me parece lamentable que la gente sea tan simple alguna gente y cojan lo que dice una persona que lo está diciendo a lo mejor pues con un tono más brusco y le empiecen a insultar llamarle homófobo por decir cosas que pensamos todo el mundo yo lo pienso lo llevo diciendo hace muchísimo tiempo también me llaman racista fascista y todo y no soy nada de eso y si me conocieran ustedes en persona se darían cuenta de que para nada nada más lejos de la realidad pero ya estoy harta harta de verdad de tener que justificarme de algo que no soy es como estar todo el rato demostrando tu inocencia por decir lo que pensamos todos pero esta gente que es cirujana del lenguaje que está buscando a ver ahí escarbando para ver en qué te puede pillar y señalarte señalarte esa gente pronto muy pronto de verdad va a tomar de su propia medicina y es que Frank Cuesta esta semana comentaba que estaba hasta las narices de la inclusión forzada que se hace a través de los medios de comunicación en películas en series y estaba hablando pues precisamente de que en una serie hoy en día ver que un chico se fije en una chica eso está mal visto bueno es que está mal visto ser hombre blanco heterosexual o mujer blanca delgada por ejemplo porque es que hay que ir rizando 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 el rizo cuestionando los gustos de todo el mundo lo que ha sido mayoritario hasta la fecha y sigue siendo mayoritario que son las parejas heterosexuales esas ya no se muestran ni en televisión ni en cine o tienen que ser bisexuales o trisexuales o asexuales o tienen que tener bueno gustos de lo más dispares o sea cambiando películas para hacerlas más inclusivas pero de una forma muy forzada y yo creo que esto ya lo teníamos todo totalmente superado de verdad que lo teníamos superado que yo no he nacido en el pleistoceno vale que ya soy un poco talludita pero yo recuerdo en mi juventud que yo me relacionaba con personas de diferentes razas igual que ahora y gente que tenía diferente tipo de orientación sexual y no había ningún problema y también había esa inclusión en las series y en películas me quiero acordar de una que salía hace ya un montón de tiempo cuando no se hablaba de esto me vais a perdonar el inglés Brokeback Mountain que era de dos vaqueros que pues se enamoraron y fue una película que se acogió con toda la normalidad pero es que ahora lo encontramos en todos los sitios y además de una manera como a cascoborro como si lo otro fuera lo malo y lo anormal y lo más vamos lo que te encuentres todos los días en tu vida sea eso y me parece fatal me parece que todo el mundo tiene derecho a expresar su sexualidad como quiera a vivir como quiera pero yo creo que todos estamos un poquito hartos de esa inclusión forzada en el cine y en las series pues esto lo dijo Frank Cuesta el otro día y todo el mundo se le echó encima le cancelaron y me parece una vergüenza porque lo que dijo Frank Cuesta lo pienso yo y lo piensa muchísima gente y ahora sí que lo voy a dejar porque me tengo que ir volando creo que he ido muy atropellada en este vídeo porque quería decir muchas cosas muchísimas gracias a todos por verme de verdad gracias por darle me gusta al vídeo por compartirlo y como siempre os digo un placer y nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!